Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Gluck? Hoy es jueves de las 3 de Gluck y para mí es un gusto estar con Sofía García, quien ya inició el Guadalupe Reyes. ¿Cómo estás, Sofía? Yo ya empecé el Guadalupe Reyes, pero él está feliz porque ganó su Cruz Azul, del que ya hablaremos más adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ella ya está feliz porque ya empezó la fiesta. Oye, Sofía, vamos a hablar. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador manda ya una iniciativa para sustituir lo que él llamó la mal llamada reforma educativa y entre las cosas que se discuten es que desaparece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué opinas? Pues yo creo que, bueno, pues habrá que ver qué es lo que sigue en esta iniciativa que firmó el presidente y sin embargo, bueno, pues ya tenemos claro cómo se hace la política en este nuevo sexenio. Pareciera que este gobierno pues solamente está como imponiendo cuáles sus formas, sus políticas desapareciendo, apareciendo. Creo que hay dos temas a destacar. Por un lado, no se dice siempre toda la verdad cuando se habla de un tema en particular. El presidente decía ayer que, bueno, el secretario de Educación que se había despedido maestros, sale, exacto, la directora del INEE a decir que esto no es correcto, que nunca se había despedido por un tema de evaluación. Entonces, creo que también, por otro lado, el problema de este instituto es que nosotros como ciudadanos pues realmente nunca tuvimos mucha claridad de cuáles fueron los alcances que tuvo y las funciones. Y creo que cuando hay vacíos, pues otros los llenan y en este sentido, pues en una estrategia clara de comunicación del presidente López Obrador y de su secretario de Educación, pues atacaron al instituto para desaparecerlo. Y sin proponer nada, porque yo sí creo que si hay un organismo independiente para la evaluación de algo que es crucial en cualquier país, que es la educación, pues tendría que haber una mejora en este sentido, no solamente desaparecer por desaparecer. El evaluar a los maestros creo que no es tan malo, pero no solo eso, que después de esta evaluación se pueda también generar una capacitación que contribuya a una mejor calidad educativa. Y lo otro que decías, me parece, para ligarnos al siguiente tema, de cómo es la política de este nuevo gobierno, en donde ellos proponen desde el Poder Ejecutivo, junto con el Poder Legislativo, que es la mayoría de Morena, pero tratan de imponer condiciones, ¿no? Y en ese sentido hay un pleito con el Poder Judicial que empezó con el tema de la ley de remuneraciones, después pasó por el tema de la elección de la gobernadora Marta Erika Alonso. Que además dijo el presidente que no iba a ir a Puebla. Que además dijo que no iba a Puebla y que además entra en una votación antidemocrática, la llamó el presidente. Me parece que para cualquier gobernador, no solo de Puebla, de cualquier estado, que tu presidente diga que entraste por una elección antidemocrática, te devalúa por completo. Pues sí, pero además en este momento de crisis, en donde cada vez los debates públicos, la comunicación que se da a partir de las conferencias matutinas del presidente, donde no hay claridad en ninguno de los proyectos, donde se aprovechan las mayorías en el Congreso para llevar a cabo lo que ellos deciden, pues es que va a ser lamentable que los debates tengan ese nivel. Porque no estamos en favor o en contra en general o en particular de algún poder. Lo que no estamos de acuerdo es que el Ejecutivo trata de imponer a como dé lugar sus propuestas. Si ellos se amparan y no quieren bajar los salarios, ellos resulta que ahora ya son la mafia del poder. Así es. Bueno, es la nueva mafia, porque ya la ex mafia del poder ya no, ahora ya son como algunos amigos. La mafia del poder no se parece, solo se transforma de acuerdo a lo que diría el presidente. Ah, es que estamos en la transformación, en la cuarta transformación. Oye, y hablando ya de las cosas mucho más tristes para ti, yo creo que por eso empezaste a festejar o antifestejar o ya te escudaste en echarte una copita de vino. Desde el sábado. Desde el sábado. Ah, no, domingo. El domingo, porque la final del fútbol mexicano ya está lista, va a ser Pumas. Digo Pumas, no, Pumas no, perdóname. América Cruz Azul, después de que el América le pasó feo a los Pumas. Oye, ahí están los memes de las playeras del Cruz Azul donde dice subcampeón. Es que ya están acostumbrados, ¿no? A pesar de que te metieron seis goles, no le vas a ir al Cruz Azul. Pero yo qué hago, yo ya no estoy en la final. Le vas a ir a la América. No, ni a la América ni al Cruz Azul, pero pues qué hago, pésimo partido, ni me acuerdo ya. Mira, yo voy a ir con cuidado, espero que para la siguiente semana pueda traer ahora sí mi playera de Cruz Azul. Tan conocen a su equipo que ni siquiera se atreven a hablar, pero bueno. Y tan no conocen a su equipo porque pensaban que iban a pasar a la final. Ya sé, yo sí confiaba en mis Pumas, pero bueno, ni modo, no llegaron. Oye, pues ya estamos en esta parte final del año, ¿no? Ya. Ya estamos, metidísimos, empiezan las posadas el fin de semana, ahora sí. Ahora sí. Lo otro son previas, nosotros no sabemos nada. Son las preposadas, ¿no? No, no, no existían las preposadas. Son las preposadas. Y pues bueno, Sofía, creo que platicamos muy bien acerca de estos temas. Y ya nos veremos la siguiente semana con la Cruz Azul Camping. Ajá, bueno. Ya veremos qué sigue la próxima semana. Pásenla bien por el fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.